Vale, pues capítulo 2 Los desconocidos Creo que son 18 o 19 capítulos No sé cuántos eran, lo he leído antes Cuando estaba preparando el overlay Ah, chicos Estoy mirando la ficha de IMDB Me deja el móvil Hugo está acucharao Tu madre no se va a enfadar Vale, pues ya Lo miro luego Tenemos que encontrar Hemos dicho que al médico ese La Borentius Es que para llamar Paco, ¿no? La Borentius Un ganso Está un poco Un poco la mierda, ¿eh? Más moscas que ni sé A ver qué tipo de humo es Porque yo veo poca gente por aquí Hace fresquete Bueno, aquí en casa no Que tenemos la calificación puesta Y estamos de puta madre Le están dando la espalda Pero bien, ha dado a todo el mundo Vamos a sentir las voces Vamos a sentir las voces Vamos a sentir las voces No, no, no hay nada Oh, no pueden ir a la fuera No es más serio que eso Significa que podríamos encontrar la enfermedad Así que no dejan de correr Allí, perdón Bien, perdón El pueblo está contaminado Es por eso que todo el mundo está escondiendo Vale, vamos a ver ¿Dónde está el ruido de gente? No suena como un combate Buah Sí, huele a comida, sí Mira cómo huele a comida Churrasquito Churrasquito bueno Otra de correr Otra de correr Otra de correr No, espera Estamos solo buscando a alguien ¿Y tú lo encontraste? Es tu maldita música lo que les llevó a salir, ¿eh? Esos malditos que invadieron nuestra iglesia Ese maldito que atacó a nuestros hijos en su cama y le dio la cosa blanca Pero ahora encontraste a Conrad Malfag Este es el último pueblo que infectas Amicia ¡Vamos! Otra vez a correr No paramos de correr aquí Escapar de los aldeanos zumbados Tenemos que esconder a Amicia ¡No te dejes de verlo! ¡Aquí! ¡Vamos a entrar, rápido! Todo es quieto La misma de antes A ver, cuando se de la vuelta lo que sea Hacemos ruiditos los cucharones Ah, vale No me falta No me toca asomar, claro Al tirarlo No asomas Tíralo con la mano Sí, sí, sí Pero claro Mi cabeza ha interpretado que se iba a levantar Pero solo se levanta con la onda Casi me pilla Casi me pilla mis huevos Me pilla Ha pillado Chiqueto ¿Dónde vas? Ya tengo un jarroncito Que lo investigue, ¿sabes? Porque parece que los jarrones los investiga más que las piedras Ya me han vuelto, a ver Ya me han vuelto, a ver Corre, 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 corre Ahí, la pared ¡Están vienen! ¡C rapido, rapido! Vale, es que tenemos aquí más piedras ¿Por qué están haciendo eso? Ellos pensan que hemos traído el mal con nosotros Tenemos que encontrar un camino de aquí Para empujar tira del carro Se maneja un poquito regulinchi, ¿eh? Ahí Dice, con la onda le puedes dar un buen oscuro en la cabeza Bueno, sí, también en verdad Los noquea igual, ¿no? Pero bueno He optado por el jarrón Me puede valer Pero sí, lo que dices tú Que luego igual le puedes Noquear cuando está investigando Lo que sea A ver, por aquí arriba A ver, a ver, a ver Esta madera no se puede quitar Pues habrá que hacer caer algo No tenemos más carros que este Ah, vale, mira ahí Elegimos piedra Y con la onda Ahí lo llevas Vamos a pillar otra Para tenerlas a tope Venga, pues subimos Se ve que no me deja subir Hasta que no esté mejor colocada Sobre todo Porque no es aquí Que es en la ventana esa de ahí Joder, chico, de verdad Ahora sí Que les habré pillado ya a los colegas esto 30 veces Lo bueno Hala Hemos salido Pero nos van a persistir Otra vez, seguro Pero Tienes tu espalda Puedes protegernos No es tan fácil, Hugo Oh ¿Hugo? ¡Hija de puta! ¡Qué chivata de mierda! ¡Tú! No me parece seguro, Amicia ¡Estamos corriendo de tiempo! ¡Están llegando a romper! Vale, tenemos que buscar otra forma ¡Hugo, ¿dónde vas a ir? ¡No me dejes! ¡Estoy aquí! ¡Ven aquí! ¡A este lado! ¡Ahí estás! ¡Tengo que hacer esto! ¡Venga, tíame algo! Vale, con la caja esa Así la puedes mover ¡Dale, que cachaca está! ¡Hombre! Vale Vale, volvemos a correr No miro ¡Aaah! ¡Sí miro! Tienes que haber agachado, ¿no? Aquí ya me reviste He ido todo corriendo Pues nada Todo bravo Todo bravo Porque no te puedes enfrentar a ellos No tengo ningún arma Ni tengo nada Vale, déjala escribida aquí Y le voy a agachar Vale Vale Voy a probar lo que habéis dicho antes ¿No se muere el tío? No, no se muere ¡Ah! De las dos Los noquea de una en la cabeza Joder, pues si le he dado, tío Se me ha quedado el tío ahí Todo trabado, pero... Vamos a tener que atontar a los dos, entonces Yo he recordado que sí, ¿no? Pues ya ves que no Igual es en momentos específicos o algo Pues nada Vamos a atontar a este No, no, es que no le he dado Achazo Atontamos a este Atontamos al siguiente Y volamos Joder Me hace fallar El cabrón se gira Pero quítate del mes Madre que lo parió Se queda atascado ahí No avanzamos, ¿eh? El cabrón me hace una cosa rara Joder, qué punto ya tengo Que no le doy, tío Que no le doy El sonido de tu onda traerá Ah, bueno, claro Es que estoy atontado Igual es porque le estoy tirando con la onda Sin más Si le tiro igual la piedra con la mano Pues igual sí que le haga tonta Voy a mirar Que va Espera, 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 espera Joder, si me puedo esconder ahí No tengo por qué zumbarla a ella Luego te dan cuerdas más fuertes Sí, puede ser algo de eso Entonces Me voy a agachar Me voy a meter aquí Ya a ver si tiene Claro, es que no tengo que hacer ruido por ahí Pero bueno, yo que sé No, parece que no cuela No, no se da por el ruido, ¿no? Que por aquí no podemos saltar, ¿no? No Pues le voy a atontar Joder, sí hay ahí Para hacer los cacharros, tío Lo he visto, lo he visto Ahí hay unas cucharas Y yo que sé Yo creo que es cuando te dan Las cuerdas más fuertes Ah, bueno, es lo que me han hecho, ¿no? Es que más grande Más grande me come, tío Más grande me come Vale, ya Voy a dejar al crío aquí Entonces ahora Vengo ahora aquí Joder, es que De verdad ¿Cómo parece que vengo De jugar al... No sé Al... 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 Al Assassin's Creed Que al final Pasabas del sigilo Y vas a tomar por culo Vale, ya estás zumbado Mira, tengo un jarrón aquí, ¿ves? Sí, que te lo ponen es por algo, claro Elegimos jarrón Y ya tiramos para acá Bueno, hemos hecho algo de ruido Igual no siempre es la mejor forma De no correr, pero bueno No hay un camino Oh, no ¡Quickly, por favor! Estoy intentando, estoy intentando Está para PC, pero mátalo No, no, no quiero matarlo Mejor sigilo Estoy jugándolo con el Game Pass en PC Vale, por aquí Que me abre la puerta a él, ¿no? No sé, es como antes Ábreme, venga Lo más normal es que pueden abrirte Desde fuera, no desde dentro Pues güey, va Corre, corre Hugo Oh, lento, lento, eh, amigo Puedes matarlo a casa No tengo ni idea Si no, no he jugado Supongo que con una piedra no lo matarás Me dejará un poco muñeco No, por aquí no Ay, voy, voy Hola, abuela Seguro que acabamos llegando a la casa del médico casualmente ¿Y de qué juego más raro? Pero bueno, sí Normalito, ya sabes Vale, escapa de los aldeanos Pues ya hemos escapado de los aldeanos Coge la ropa del baúl del piso de arriba Bueno, son jueguitos de esto que a mí me gustan, no sé Son tranquilos Que al final por H por B consigues Hacer las cosas Y sobre todo me gustan por la historia que suelen contar Nos pondremos ropa de pobre, supongo Eso es ¿Por qué tenía la señora ropa de niño guardada? Pues vete a saber El niño va a su rollo, eh Habla con la anciana Pues bueno, con la yaya A ver, te lo explica, eh Que era su nieto, pues mira Por muerticos Tom, they're waiting for us We're looking for a doctor Laurentius A doctor, perhaps A man did come and help At the hospice Early on The monks might be able to tell you more But What? They haven't been seen recently No one goes near the church anymore It's all we have We must go and see You'll die there But no one listens to old Clebby anymore Clebby Ay, que no Ya verás Seguro que le sacamos Reddito Ah, mira Me dan las cuerdas nuevas Que me ha dicho Antes Alberto Vamos a que cojamos primero las cuerdicas Vale, el cuero ha dicho que salga del jardín No, no se lo ha dicho No, el jardín No En el patio de atrás Vale, pero ¿por dónde salgo? Por aquí A ver, cuerditas, cuerditas De cuero, de cuero, de cuero Where, where, where Aquí Uno de ocho tenemos Vale, mantén pulsado A Para reparar la onda Eh, pues vale A ver el tiempo que necesita Misia Vale Le hemos arreglado un poquito Pero le vamos a arreglarlo más Puedes abrir el menú de fabricación En cualquier momento Pulsa tal Pero es decir Vale Y aquí nos va chivando Los materiales que nos van haciendo falta Pues para hacer Equipo de bolsillo Bolsa de munición O sea, para mejorar cosas Supongo Y ahora sí Te los puedes cargar De un pedrado En la cabeza Es mucho mejor Gracias, Clevi Gracias por todo Y luego seguro Que mejoras la onda Y suena menos Y cosas así Este niño es imbécil Este niño va a ser como a Trevus En el God of War Que nos va a meter en problemas ¿Qué más? Mami está muerta, Hugo Nunca verás la otra vez O, padre Amicia Estás... Estás mentira Bueno, hijo, no Están muertos en la casa Ambos de ellos Así que despegad Estás mentira Estás mentira Estás mentira Estás mentira Estás mentira Hugo, vuelve Ahora persigui la del crío ¿Qué está haciendo? Y nace de botijo El chaval Oh, no Nos va a matar Hugo, por favor Me siento Espera Oh, Dios Oh, no ¡Hugo! No debería haber grado Te apunta más rápido A menos tiempo Para cargarla Sí, por las típicas mejoras Los juegos de acción Y demás Vale, están atacados A tu compañero Si no la ayuda Morirá Joder, pues Ahí estamos Ay, no, mierda Sí, sí Ahora los deja Los deja Tontitos Los mata Directamente No es que los noque Se los cepilla Y si Ahora te sale El apuntado Este amarillo Entonces no salía Por aquí A ver si lleva casco Entonces No hacemos nada Con eso ¿Por qué? No me ¿Es así ¿Tú estás tratando de matarme? ¿Es así Para esquivar? Creo que no Esquiva suficiente Qué cagón, este No me muerda en el brazo Pero claro Ah, vale Me sale el amarillo Cuando sale el amarillo Es que le puedes hacer daño Ah, vale Le desmonta la armadura Hostia, me ha dado Me cago en su puta vida Vale, vale, vale O sea, que le vas desmontando piezas Y supongo que habrá un momento Que le quitarás el casco Lo que sea Hay que buscar los puntos Hasta que pierda el casco Claro Joder Encima tienes que calcular Por qué lado te va a pegar Claro, si te apartas Al lado que Te estás zumbando Te da igual Claro, porque siempre da De derecha No, he fallado Voy a intentar quitarle dos Pero no Ah, mira Que a veces va haciendo un ataque El cabrón Vamos, Gunrad Show them What you do best Stupido Joder, ¿en serio? Es casi piedra No había que caer por aquí Ah, I'm just a bit rusty Do you think you can defeat me? I'm just a bit rusty I fought in two wars I know what you're like Fine I fought in the middle I'm going to show you what it's like I'm going to show you what it's like I'm going to show you what it's like You know You took away from me The only thing I've ever seen No, don't make me do this Tiene que quedar el tío clavado Tiene que quedar clavado Eh, venga, venga Que le he dado Tío, ¿qué me estás contando, pavo? Quédate clavado Joder, me quedas sin piedras otra vez Madre mía A ver, ahora Ahora sí Vale, vale Joder, macho Golpe de remo He gastado 300 millones de piedras, macho Para no quedar al tonto polla este Eres un liante, griego Eres un liante Sí, me he matado Por ti Mongolón Supongo que Banco, enceso de trabajo Los encontraremos por ahí varios Y podemos ir mejorando Joder, menos mal que está abierta Tien themino O El Mundo Gracias.